Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Conmueve al mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublimes Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de gloria, el Rey de majestad El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublimes Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios 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 Libre soy, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Gracias, Olives, perfecto es tu amor. Dios te adoró por lo que hiciste en mí.